No olvides comprar este teléfono Realme C3i. Realme anunció que su nuevo teléfono, Realme C3i, será la versión más baja por una ligera diferencia con el Realme C3 después del impresionante éxito en el mercado ahora, por lo que está trabajando para tener la categoría económica con fuerza, ya que proporcionará al Realme C3i para que sea el más bajo en precio por una ligera diferencia y trabajar a través de él para aumentar las ventas más. Durante el próximo periodo, viene con el mismo diseño que el Realme C3i y es casi similar en muchas especificaciones ya que tiene la misma fuerza de rendimiento que el Helio G70 con la misma cámara frontal y el gran tamaño de batería de 5000 ma, así que conozcamos el resto de las especificaciones completas del teléfono Realme C3i y cuáles son sus ventajas y desventajas más importantes y si, ¿vale la pena comprar o no? Con revisión, ¿vale la pena comprar ahora o no? Háganoslo saber de la siguiente manera. Especificaciones del teléfono Realme C3i, guión. El teléfono admite radio FM. El teléfono es resistente a ligeras gotas de agua. El teléfono tiene unas dimensiones de 164,4 x 75 x 8,95 milímetros con un peso de 195 gramos. La durabilidad y la calidad de los materiales utilizados en el teléfono provienen completamente del plástico. El teléfono admite dos tarjetas nano SIM. Es compatible con redes 2G, 3G y 4G. La pantalla viene con una LCD IPS en forma de muesca de gota de agua con un área de 6.5 pulgadas en calidad HD+, con una resolución de 720 x 1560 píxeles a una densidad de píxeles de 270 píxeles por pulgada con una capa de protección Corning Gorilla Glass de tercera generación con soporte de pantalla para 20 nuevas dimensiones de pantalla, 9, que ayuda a mostrar más contenido en la pantalla del teléfono, ya sea en videos o juegos, y la pantalla ocupa aproximadamente el 89,8% de la interfaz. El teléfono viene con una memoria sólida de 32 GB con una memoria aleatoria LPDDR4X de 3 GB. El teléfono admite la capacidad de aumentar el espacio de almacenamiento con una tarjeta de memoria de hasta 256 GB en un puerto separado. En cuanto al rendimiento, el teléfono viene con un procesador Helio G70 MediaTek con tecnología 12nano con un procesador gráfico Mali G52-12N2 con soporte telefónico para hiperengine y game space para el mejor impulso de rendimiento en juegos gracias al procesador donde puedes ejecutar juegos pesados incluso juegos PUBG sin el menor problema. La cámara frontal viene con 5 megapíxeles, con una ranura para lente f2.4. La cámara trasera es un poco más prominente en la parte posterior del teléfono, ya que viene con una cámara dual, donde la primera cámara viene con una cámara de 12 megapíxeles con una ranura para lente f1.8, que es la cámara principal del teléfono. Tipo de flash LED El teléfono admite la grabación de video FHD de 1080p a una velocidad de captura de 30 fotogramas por segundo y también admite la grabación HD de 720p a una velocidad de captura de 30 fotogramas por segundo. Wi-Fi viene con frecuencias BGN y soporte para hotspot. Bluetooth viene con la versión 5.0, además de su soporte para A2DP, LE, APTX. La geolocalización admite GPS y otros sistemas de navegación como A-GPS, GLONASS, BDS. El puerto USB proviene de micro USB con soporte para la función ODP. Admite el puerto para auriculares de 5 milímetros. Medidas de seguridad y protección. El teléfono admite la función desbloqueo facial para desbloquear el teléfono por la cara. En cuanto a los otros sensores, el teléfono admite aceleración, proximidad y brújula. La batería viene con una capacidad de 5000 mAh con una carga de 10 vatios. El teléfono viene con el sistema operativo Android 10 con la nueva interfaz Realme UI 1.0. El teléfono está disponible en azul y rojo. Desventajas de Realme C3 y Mobile, guión. No es compatible con el sensor de huellas dactilares. La bombilla de notificación no es compatible. El tamaño y el peso del teléfono son relativamente grandes. La caja del teléfono no contiene auriculares ni estuche. La carga es de solo 10 v doble, por lo que llevará más tiempo cargar la batería por completo. El puerto USB es antiguo, así que aspiramos a incluirlo con un puerto tipo C como el Xiaomi Redmi 8A. Características de Realme C3i, guión. Gran pantalla con capa de protección muy aceptable. El diseño sigue siendo aceptable incluso sin la huella. La durabilidad y calidad de los materiales utilizados son muy buenas. Admite el funcionamiento de dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria al mismo tiempo. La batería grande dura mucho tiempo durante el día durante el trabajo intenso. Fuerte rendimiento en su categoría de precio gracias al procesador G70, incluso en juegos pesados. El uso de Realme UI marcó el comienzo del desarrollo en una interfaz independiente de coloros. Abrir la carcasa del teléfono Realme C3i, guión. Teléfono Realme C3i con pantalla preestablecida para proteger la pantalla, cabezal cargador y viene con una potencia de 10 vatios, cable micro USB, pin de metal, guía de inicio rápido. La última actualización para el precio del móvil es el 21 de octubre de 2020. Precio del teléfono Realme C3i, guión. 139 euros.